Yo te he escupido, no te he pegado, te he empujado. No, gusano, viene la policía y tú te vas de aquí con la policía por gusano. ¿Gusano? ¿Gusana eres tú? Que eres una... Mira, déjame callar. Venga, sigue, 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 gusano, sigue. ¿Comunista y viene? ¿Comprando los supermercados? ¿Comprando los supermercados que los cubanos no pueden...? ¿Defendiendo a los asesinos de Cuba? Soy comunista. ¿Defendiendo a los asesinos de Cuba? Soy comunista. Pues vete a Cuba, que en Cuba los cubanos no pueden comprar un supermercado así. Denúnciame, 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 que vamos a ir, si estaba loco por verte. Porque eres una impresentable. Tengo toda la comunidad cubana en contra tuya. Sí, sí, denúnciame, denúnciame. Sí, sí, firma a mí. ¿Para qué? Que ella dice que yo le golpeé. Ella dice que le golpeé, tú has firmado todo, perfecto, tenemos la firmación. Denúnciame, 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 que yo tengo también denuncias para el encuentro de los cubanos. Denúnciame, gusano, gusano. A mucha honra, pero no tengo, soy poca vergüenza como tú. ¿Y a Cuba no vas a volver? Yo, no, yo, yo, a Cuba no voy de... No, no, por pegarme. No, no, sí, 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 pero es que... Pero yo se entiendo, yo no lo he hecho para mí. No, que no se vaya a eso. Quiero hacer emergencia. Que voy a abrir. Que no se vaya. Ven, ven, ven y cruzamiento. No voy a ninguna policía, todos dicen que... No voy a ninguna policía. Ven, sígueme. No, que no se vaya. Bueno, venga, hija de puta, gusano, gusano, gusano. Hija de puta, mierda, es una mierda. Tengo a tu cara y me voy a denunciar. Que venga la policía, que aquí este hombre me ha escupido y me ha pegado. Calma, por favor, ya viene la policía, le explican ustedes lo que quieran. Este hombre me ha escupido y me ha pegado porque soy comunista y bien, y tú eres un gusano. Vale, y deje de filmar. ¿Esta señora se lo impregunta? Que yo no puedo salir a la filmación. Vete a Cuba, vete a Cuba, que en Cuba no puedes hacer esa compra. Vete a Cuba, con el suelo de los cubanos. Estoy aquí y tú te jodes. Te jodes, gusano, te jodes, viene la policía por ti. Te venga la policía, si es que no tengo ningún problema, señorita, no tengo ningún problema. Usted tiene que demostrar que yo le he pegado. Bueno, aquí tengo testigos. Bueno, pues que los testigos vengan y digan que yo le he pegado. Él tiene el vídeo. Que viva en Cuba, que viva en Cuba, que los cubanos no pueden. Me ha cutido, me ha cutido y me ha pegado. Me ha cutido y me ha pegado. Porque no hay comida, no ves la justicia. Esto está perdida. Ah, Argentina, claro, comunista. Vale, por favor. Me ha cutido y me ha pegado. Gusano, que te conoce a todo el mundo.